En Huehotzingo, Puebla, vecinos rescataron a una maestra secuestrada bloqueando todos los accesos de la ciudad. Guadalupe N fue raptada el 12 de junio mientras se dirigía a la telesecundaria José María Vasconcelos. Tres hombres la interceptaron y la subieron a un carro color azul. Un testigo alertó a la comunidad desatando una rápida movilización. Vecinos bloquearon caminos con rocas y troncos, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado participó con un helicóptero. El carro fue localizado en una barranca. Los pobladores liberaron a la maestra y retuvieron al conductor, quien confesó su participación en el secuestro. El vehículo fue incendiado por los lugareños. La maestra Guadalupe está a salvo y de vuelta con su familia. La Fiscalía General del Estado investiga el incidente y la muerte de un hombre cerca del lugar. La Fiscalía General del Estado investiga el incidente. La Fiscalía General de la